Vamos a otros temas, esta tradicional flor mexicana no solo pinta de rojo las calles de nuestro país, sino también de todo el mundo, es un referente de la época navideña, por supuesto. De México para el mundo, las nochebuenas son una señal inequívoca de que se acerca la Navidad. Aunque hoy hay variedad de colores, las rojas son las flores de Pascua por excelencia. No nada más es la decoración de las luces y demás, sino también la nochebuena, que es bien importante porque le da mucha vida, también como que llega a la alegría. En la Ciudad de México, Xochimilco es uno de los centros de producción y venta más visitados. Esta planta, sus orígenes, que es silvestre, que para nosotros el rojo significa mucho. La nochebuena fue llevada por primera vez a Estados Unidos desde Taxco, Guerrero, a principios de 1800. De ahí viajó a Europa y hoy se puede encontrar en todo el mundo. Se ha vuelto internacional siendo una producción mexicana y que por ahí lleva a otros países la tradición de nuestros antepasados. La nochebuena debe su nombre a que alcanza su esplendor durante la Navidad, prosperando en una mezcla de clima fresco y sol. Su producción anual en México supera las 21 millones de plantas. Dos de cada diez se producen y comercializan en la Ciudad de México. Para Imagen, Jonathan del Moral.